Nene, mi gente, estamos bien contentos, puñetas, a ver salir la pre-venta de... Yo soy la fama, me cago en un 10. Guasi, nene, y todos los que participaron, son listos a Camil, que me ayudó con cojón si les quiere gratis. Ey, mi gente, en verdad, gracias a todo el mundo, ya pueden entrar a la iTunes y bajar, disfrutar la vida y hacer la pre-venta. Vamos duro, papi, en el body. ¡Boo! 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 Estamos bien emocionados. Saludos a quién? A Camila, a Electri, a Nelly, a Guasi, al body, a Fran, a Pitoco, todos los que cantaron ahí conmigo, a DJ Nelson, puñetas, los quiero que cojones. Estoy más feliz que el body. Estoy más feliz que el maticón con cuatro culos. Si se me queda, hay que caer a todo el mundo, papi. ¿Quién más? Nelly, Guasi, todos los productores. De Nilsson. De Nilsson, el Boncho. Mira, ¿a quién más? ¿Quién 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 más? R 밝ame un bicho. Hacer mi fob. Entonces no dímelo... ¡A Pitoco. Todo el mundo este diablo se me queda. Mira, acuérdate, cabrón, que si son una familia. Por lo menos uno por familia hijo de la gran puta. para darle todo el mundo pirate a los uno por familia se supone y lo piratean mera este yagimaki y alberto style quien más julio voltio mi familia compran los planos de chamacito ale a ale mi brother la millo a toda mi familia a mi madre a todo el mundo los quiero con cojones el primer disco solo se les quiere gratis mera y acuérdate que es la preventa pero lo pez compran y te vamos a regalar la canción de disfruta la vida así que dale para allá era papi de gente alcar ya que ando viste a la música para el de gente que escucharon los primos y sacaron un par de temas también quiero saludar a semáforo a jiménez rumba ya toda la gente medellín hc está toda la gente que me apoya los de cali los de los de bogotá donde el tropico y los del trasnocho todo el mundo bueno mi gente debe de barranquilla de cartagena toda esa gente que sabe quién es que me apoyan con cojones los quiere gratis este todo el mundo sabe que los quiero con cojones de verdad gracias por el apoyo disfruta la vida eso es lo que hay manera ya sabe acuérdate buscar yo soy la fama yo soy la fama si no te aparece poniendo yo soy la fama por ver la camisita de linda o yo soy la fama eso sí sin tristeza pagada por 10 pesos se puede ver ahí a quien más yo sé que hay amiglón ya les es el sexo el coyote de todo el mundo de la red lo va a poner así que le mando saludante mano se le quiere gratis puñeta gracias a mi dios a su cristo mano por las bendiciones los quiero con cojones gracias por ver a todos los países que me apoyan a colombia en especial a puerto rico que los quiero ponerme yo nacer a venezuela panamá a perú a chives a todos los países que me han apoyado ecuador méxico todo el mundo todo el mundo cree que sabe me esconden la llave mira mi madre a mi país la mentira escribirle en el cielo a mi abuelo en el cielo alarma hasta que lo quiero con cojones gracias por la travesía que hemos pasado en esta vida eso es por estar conmigo siempre venezuela mera este santo domingo quien más venezuela chile perú quien más argentina panamá panamá pero guatemala nicaragua toda esa gente que ahora es para ver ayer son el naipe el año flow aquí en más a todo el mundo todo el mundo a fredo el canguro la fama está el comisión aquí en más todo el mundo era este a camino de estrés a mí los andrés cardioide que mezcló el disco al negro al negro brinca cuica al equipo de trabajo a todo el mundo se quiere gratis al cerdo al cerdo al cerdo el hoy hoy me dan solito en especial a toriel otoniel me dan solito a la vidaza a juandi a marcia jones a rubén a toda la gente que en verdad en verdad por tener mi carrera así de vivir cuando por ahí a robert de youtube a quien más mira por poco se me olvida a javi ferrer antonio en cartaz en antonio film a pepe y quintana a todo el mundo al ver a todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo de muerto de muerto de seguro a quien más verá un saludito de gigante el día y pero la gente san andré allá que nos quiere todos los dj que ponen la musiquita de uno todos los dj de discoteca en colombia todos los discoteca en puerto rico a todo el mundo del mundo entero de verdad gracias por la mañana queremos mandar el saludo a toda esa gente que sale hace poco a plan b creo que están sacando disco otro que sacaron disco y también a dos y todo el mundo que anda por en la calle haciendo y así todo el mundo papi y hay pan para todo el mundo así que saludos se les quiere gratis manera también salió jay barbie que más se le por ahí por ahí con los reyes de rap de verdad todo el mundo todo el mundo la música para todo el mundo papi apoyen la gente que no pira te apoyen mira se me olvidó mandarle saludos a todos los fanclos a todos los fanclos de barranquilla medellín cúcuta todos los fanclos 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 que me apoyen el brócoli yo sin la fama